Lo que hace uno, no, tres, catorce para el bienestar de la tropa, vea. Disfrute de un entorno natural e incomparable en este gran proyecto, Quintas Vacacionales Providenza. Ubicado a tan solo una hora cuarenta minutos de la ciudad de Quito, en el noroccidente de Pichincha. Atento mi general, me copia, atento mi general, me copia, repostando, repostando acá desde Providenza. Hemos encontrado, le describo el hallazgo, piscina mi general, canchas de boli, básquet, fútbol, juegos infantiles para la tropa, área para el rancho casera más y también un río. ¿Quiere navegar? Claro, en el internet también puede navegar. Ah, se conecta nomás de aquí. Ya mi general, ya, 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 cambio fuera, cambio fuera. Hoy mismo, usted puede ser parte de este gran proyecto inmobiliario, Quintas Vacacionales Providenza. Atento mi general, vea, lo mejor en Providenza es que contamos con seguridad privada. ¡Firme! ¡Abraps, chiscatuzzi, abraps! www.inmobiliariorvapro.com o comuníquese con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla. www.inmobiliarvapro.com o comuníquese con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla. www.inmobiliarvapro.com o comuníquese con nosotros a los teléfonos que ven en pantalla.